Buuuu, buenísima jajaja jajajaja su, es eso, güey, va ya sale este pendejo ahí está uy, buen ruta no alcanza a ver eso es lo que me hizo, güey, va a dar uy, mierda uy eso es espera, si le estoy esquivando uy ah creo que son como tres o cuatro disparos seguidos ahora un de miércoles uy, mierda pero, carajo, yo lo esquivo y león ha sido desgraciado donde pega ya se, toca, toca, toca correr primero y especia esquivar ay puta mierda, mierda, mierda mierda, mierda Quieres esquivar uno Ya terminó el primer tiempo esto va a estar jodido ¿Dónde está el full man? Hostia, más atento al piso que es desgracia Me aturé ahí la columna esa Carajo, 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 carajo Ya sacó la otra fase Ahora qué, otra vez Mierda, las cosas Baila Me rompió, me rompió, me rompió Me rompió, me rompió Mierda Ay, se me rompió, me rompió Me rompió, me rompió Me rompió Ah, ese veneno que dejan estos idiotas Me baja muy rápido Quedan Uy, quedan bastante Quedan tres creo Recargue pendeja Creo que ya Uy, mierda No, 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 mal y queso Mal y queso Queda uno Ahí le vi, le vi Fuera, bueno, ahora sí Ahora sí, cabrón Mételo acá La mecánica desgraciada es Ataca y corre Sí Uy, mierda Se me acaban las balas de pesado del sniper Le estoy dando golpes de 18, miren la cabeza creo Mierda, 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 mierda Mierda, el veneno Recargan la vieja Casi ya, casi ya, casi ya, casi ya Que brinco el que no es Ah, se acaban las balas Ahí está Casi Casi tú y no Creo que ya recibo Creo que sí Un peor nada por acá Ese no estuvo tan difícil como los otros Ajá Dominio A3, filo asesino